por qué pienso tanto en mi ex esa es la pregunta que voy a contestar si vos estás intentando seguir adelante en la vida y de pronto descubrís que no te lo permite el hecho de estar todo el tiempo pensando obsesivamente en tu ex ahí tenemos un problema porque ese problema esa piedra con la que vos te tropezás todos los días a través del pensamiento obsesivo no te deja emprender una nueva vida una nueva relación poner tu energía sexual en otra mujer en otro hombre a hacer actividades nuevas nuevos proyectos una nueva vida esta persona del pasado absorbe tu pensamiento tu tiempo y tu energía es una puerta abierta lo que hay que hacer si ese es tu caso es cerrar esa puerta de manera sanadora y de manera amorosa intentando algún proceso de sanación y de limpieza emocional de perdón de desapego de la persona que fue tu pareja quizá fue la persona más trascendente en tu vida pero hoy no está en tu vida entonces tú interiormente aunque tú digas de manera consciente no volvería más con esa persona sé que la relación no va a florecer nunca entiendo que se terminó pero interiormente en tu inconsciente todavía hay un anhelo de volver un anhelo de que esa persona vuelva a aparecer en tu vida entonces ese anhelo ese deseo esa programación en tu inconsciente es la que está generando síntomas tales como la obsesión o sea hay un apego hay un apego que está dentro tuyo y que quizá tú no lo puedes localizar entonces tú dices no entiendo por qué me encuentro pensando en esta persona porque tú todavía inconscientemente no la ha soltado estás apegado estás programado para seguir esperando que esa persona reaccione y haga las cosas bien contigo y lo único que vos registras son los síntomas conscientes que es pienso todo el día en esta persona es que cuando aparecen en tu mente las imágenes los pensamientos las palabras que que se producen en tu mente poste aferras a eso y creas más obsesión o sea aparece la imagen de tu ex y de pronto recordar un momento del pasado cuando los dos fueron muy felices y de pronto tú en vez de soltar eso te aferras y dices y por qué no seguimos siendo felices y que salió mal en que me equivoqué en qué se equivocó él o ella me prometió el amor me traicionó me dejó de amar y ahí te haces todo el rollo en tu mente pero eso parte todavía de un deseo oculto de de recuperar el amor de tu ex y lo que hacemos este trabajo decimos hay un cordón energético con esa persona que se debe cortar uno tiene que trabajar por ejemplo el perdón porque tú podrías decir hace dos años estoy intentando liberarme de esta obsesión de este pensamiento porque me pasa esto rodrigo porque y resulta que tú podrías decir al final perdidos años de mi vida y era que no podía sanar entonces eso te puede frustrar te puede enojar pero es parte del proceso de duelo cuando se termina una relación va a sobrevenir un proceso de duelo o sea primero vas a aceptar que se terminó vas a soltar te vas a enojar después el enojo se va a ir va a empezar a poner la energía en el afuera en otras personas pero si nunca se ha podido completar el proceso de duelo en dos años en un año en tres años en nueve años como he visto hace unos días una persona que me habló en un vídeo en vivo nueve años sin poder soltar al ex bueno puede ser que te enoje cuando te des cuenta que todavía hay un cordón energético que todavía inconscientemente anhelas volver con esa persona que no la puedes soltar que te obsesionaste y eso te puede frustrar te puede dar enojo entonces bueno hay que trabajar el perdón hacia uno mismo el perdón hacia la persona porque no es sólo soltar de cualquier manera soltar y decir bueno te suelto vete al diablo no te suelto pero te perdono por el daño que me pudiste haber hecho me perdona a mí mismo en todo caso por haber perdido tanto tiempo bueno era el tiempo que me tenía que tomar porque cada persona es distinta no todos necesitamos un tiempo no hay un tiempo digamos único no si te deja una pareja para sanar todos vamos a necesitar tiempo distinto no es que todos en tres meses nos vamos a sanar va a haber personas que van a estar tres años va a haber personas que lo van a hacer en tres meses la cuestión es que si tú estás uno dos años así vas a sentir que perdiste tiempo en una persona que no te ha valorado quizá te enoje contigo mismo contigo misma por qué porque no pudiste soltarlo antes porque no pudiste hacerlo de mejor manera entonces eso eso es una posibilidad también siempre hay que mirar para adelante siempre hay que mirar para adelante si uno mira para atrás queda atrapado en el pasado ahora también puede ser el caso de la persona que dice rodrigo a ver estoy separado de mi pareja no paro de pensarla y hasta la sueño por la noche y los sueños son de carácter sexual bueno en ese caso también puede ser que haya una conexión energética fuerte entre los dos y esa otra persona tu ex o la pareja que te pidió un tiempo o tal persona con la que tuviste algo está pensándote está teniendo los mismos sueños eróticos que tiene el mismo nivel de obsesión que vos porque hay una conexión energética porque hay fantasías deseos compartidos y porque los dos tienen una energía por ahí sexual muy activa se piensan se encuentran en el mundo de los sueños porque el mundo de los sueños es un mundo digamos más sutil no como esta realidad que es material que es tridimensional los cuerpos son sutiles pero vos te podés encontrar con una persona con la que conectas muy fuerte en el mundo de los sueños entonces los dos pueden compartir sueños puede ser que compartan pensamiento a lo largo de días y semanas y los dos digan por qué estoy pensando en esta persona porque hay conexión porque hay onda porque que la otra persona está pensando porque se están transmitiendo algo de la misma manera que a veces ocurre que tú estás pensando en alguien que hace años que no ves empiezas a pensar a pensar y no entiendes por qué y diez minutos después la persona te llama o te manda un mensaje por redes sociales hay una conexión todo está conectado todos los seres humanos estamos conectados lo que pasa que cuando hay una relación fuerte intensa entre dos personas esa conexión va a ser más fuerte entonces hay más posibilidad de emitir un mensaje o de recibir ese mensaje al menos desde mi punto de vista es así hay que intentar ver las cosas en el justo equilibrio si vos estás en el caso de que la relación se terminó o no podía aceptar no podía hacer el duelo y tenés obsesión tu caso no es de porque vos estás pensando en tu ex es que tu ex piensa en ti y los dos se aman cuidado cuidado entonces las cosas hay que verlas en su justa medida en equilibrio y por eso hace falta a veces trabajar o consultar personas con conocimiento sino las personas tienden a entenderse y todas las obsesiones van a decir estas obsesiones son porque en realidad no son obsesiones nos amamos estamos conectados somos dos seres destinados somos almas gemelas y miren no no es así más de la mitad de la persona no están viviendo esa situación pero creen que la viven lo cual va a bloquear más el proceso de sanación siempre lo más importante es de acá en más como seguimos qué hacemos que no hacemos entender la situación y ver cómo seguir no basta que te digan usted tiene que sanarse es una obsesión está herido tiene que hacer un proceso de limpieza usted tiene que hacerlo y si usted no lo hace va a seguir de la misma manera se entiende si tú tienes mucho pensamiento hacia alguien y sueña con esa persona y hay algo fuerte intenso usted tiene que hacer algo con eso no seguir cruzado de brazos a ver hable con la persona acérquese si la persona era su pareja a ver qué cambios intentan usted para cambiar la vibración para mejorar porque si hay conexión la otra persona le va a percibir el cambio energético pero siempre hay que hacer algo en la vida de uno en el momento presente proyectando hacia el futuro no estar todo el tiempo analizando el pasado o hacer tanto análisis de la realidad darle vueltas y vueltas las cosas especular no ponga la energía y usted simplemente entienda lo que pasa y haga algo al respecto si se tiene que liberar de alguien que lo obsesiona o la obsesión alibérese y ponga la energía en una nueva vida si hay alguien con la que usted tiene un cordón energético fuerte y hay amor y hay algo real a ver busquemos la solución que es lo que está pasando que esta pareja no se da no 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 se da una oportunidad no funciona que está pasando bueno está pasando esto esto y esto bueno intentemos lo arreglar siempre de manera positiva no estar analizando el pasado y estar en una posición de inercia de no hacer nada porque ahí no va a cambiar nada va a seguir todo igual espero que sea de utilidad este vídeo